de la sesión. Buenos días, vengan todas y todos ustedes. Es un honor para que les integramos la sexta quinta legislatura del honorable Congreso de Estados a subir este día a celebrar sesión solemne con la participación de los poderes ejecutivo y judicial a efecto de formar parte de una celebración tan importante como lo es la conmemoración del 450 aniversario de la Fundación de San Salvador. Nuestro agradecimiento por su hospitalidad y por honrarnos con su asistencia en esta sesión. Con el objeto de verificar la existencia del foro, solicito a la segunda secretaria, diputada Nadia Xochitl Siqueiros Loera, se sirva a pasar vista de asistencia. Con su permiso, diputada presidenta, procedo a pasar vista de asistencia por instrucciones de la presidencia. Diputado Rubén Ángela Ximénez, diputado Gustavo Alejandro Tulleros, diputada Imelda Irene Reclamara Amaya, diputado Israel Fierro Terrazas, diputado Irene Fiasmo Bono, diputada Adriana Fuentes Pérez, diputada Blanca Ramón Gutiérrez, diputado Gabriel Ángel García Rallo, diputado Alejandro Robert González, diputada Carmen Lucío González Alonso, diputada Maribel Hernández Martínez, diputada Juliana Vicente Iván Rivera, diputada Patricia Gloria Ag Attila Ramón Gutiérrez, diputada Dorado Darrozo, diputado Miguel Francisco Alafora Sanhes, diputada La gran Mónica María I Juncal tú, diputado Francisco okay Magdalenauti Charlaría González, diputado Daniel Cuneta Nunoza Mendoza, diputado Luis Castillo de la Máinz, diputado Mauricio Humberto C.Buena Linثيgral Despite the Human Rights Asht faible defendant anni las first quarters C.Buena La Nureka , diputada Luis Castillo Mmara G Erfahr边 load T, diputada diputada Marta Pérez, diputada José Luis Sánchez Ramírez, diputada Navidad Sánchez, diputado Jorge Carlos Soto Tieto, diputado Pedro Rodríguez Estrada, diputada María Sierra Rodríguez Hernández, diputada Cristalco Barraón, diputado Víctor Manuel Julio Montoya, diputado José Alberto Valenciano García, diputado Miguel Alberto Vallejo Lozano, diputado Héctor Vera de Valles, diputada Diana Veracruz Llamírez, diputado Jesús Miguel Hernández, diputado Presidenta, la informe que se encuentra la mayoría de los ciudadanos de la justicia. Gracias, diputada secretaria. Existiendo el fondo será inicio a la sesión solemne del día 21 de julio del año 2017, incitado, instalado en el Centro Cultural Centenario de esta ciudad de Santa Barra, de Chihuahua, declarado recinto oficial del Poder Legislativo, por lo que todos los acuerdos que se tomen en ella tendrán validez legal. A continuación, me voy a permitir poner a consideración de la Asamblea el orden del día. Primero, lista presente. Segundo, designación de la Comisión de Profecías, que introducirá a recinto oficial a los ciudadanos licenciados Javier Corazurado, gobernador constitucional del Estado, licenciado Julio César Jiménez Castro, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, y al licenciado José Alberto Rodríguez Chávez, presidente municipal de Santa Barra. Tercero, lectura del decreto número 358 de agosto 2017, del quinto periodo extraordinario, hoy que se declara Recinto Oficial del Poder Legislativo, el Centro Cultural Centenario de la Ciudad de Santa Barra, de Chihuahua. Cuarto, honores a la bandera y el donación del himno nacional. Quinto, participación de la diputada Diana Karina de Lásquez Ramírez, representante del vigésimo primer instinto, con motivo de la conmemoración del 450 aniversario de la Ciudad de Santa Barra. Sexto, proyección del video que contiene un documental histórico sobre la duración de la Ciudad de Santa Barra. Décimo, palabras del licenciado Luis Alberto Rodríguez Chávez, presidente municipal de Santa Barra. Octavo, mensaje del licenciado Javier Coronado Judado, gobernador constitucional del Estado. Noveno, intonación del himno del Estado de Chihuahua. Décimo, receso para expedir a los titulares de los poderes ejecutivos judiciales del Estado, así como al presidente municipal de Santa Barra. Décimo, primero, la mesura de recesión, Santa Barra de Chihuahua, a 21 de junio de 2016. Solicito a la primera secretaria, diputada Rocío José de San Ramírez, tome la votación y impone a esta presidencia el resultado de la justicia en relación al orden del crimen. Con su permiso, diputada presidenta. Con instrucciones de la presidencia, pregunto a las señoras y señores diputados, respecto del contenido del orden del día dividido por la diputada presidenta, favor de expresar su voto levantando la mano y señal de aprobación. Quienes estén por la afirmativa, gracias. Quienes estén por la negativa, quienes se acercan. Informa a la presidencia que los diputados se han manifestado por unanimidad respecto del contenido del orden del día de hoy. Gracias, diputada secretaria. Se aprueba el orden del día para esta sesión con él. A continuación, me permito proponer al pleno la integración mexicana con la presidencia, la que se encargará de recibir e introducir a este recinto al licenciado Javier Juan Arturado, gobernador constitucional del Estado, al licenciado Julio César Jiménez Castro, presidente del Supremo Tribunal de Justicia, y al licenciado Luis Alberto Rodríguez Páez, presidente municipal de Santa Bárbara. Para ello, propongo que la Comisión Unida se conforme por las y los diputados integrantes de la Junta y Provención Públicas. Si es de aprobarse la propuesta fundada por esta presidencia, favorezca el ministro de Estado levantando a la mano y señal de aprobación. Se aprueba la integración de la Comisión Especial de Confección y se les solicita a la base de las integrantes procedan a cumplir su movimiento. Gracias. 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 Se reanuda la sesión. Damos la más cordial bienvenida al licenciado Javier Corrado Jurado, gobernador constitucional del Estado. Gracias a todos. 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 que nos lleva a recordar y a conocer por el que hoy el estado de Chihuahua nace aquí, nace en Santa Barba. En este lugar, hace 450 años, Rodrigo del Río y de la Loza y un puñado de exploradores descubren entre sus cerros los vestigios del mineral y la beta que dieron origen a esta ciudad que desde entonces, a punta de piquipada, los santabarbarinos han convertido en su hogar. Fuente de sustento y de riqueza. La beta que ha dado lugar a barrios y colonias como la 11 de julio, el barrio California, el Mojizuma, el centro, el ranchero, las carteras, la fila y sobre todo, esa hermosa sierra de los azules que tiene Santa Barba. Estoy segura que me faltan varias, pero también estoy segura que en todo se ha forjado a punta de esfuerzo y trabajo muchos hombres de vida. Beta que se ha visto surgir en escuelas como la Azarco y los Clarines y las Clarines y en donde tantas generaciones cruzaron la primaria en sus aulas y talleres. Una beta que los fines de semana se transforma en un volcán. Sí, el volcán de la Onza, que hace erupción con solo una pequeña chispa y la cajita de seguidos, que ha visto nacer y brillar a grandes peloteros gloria de la región y del Estado, mudo testigo de glorosas victorias y honrosas derrotas. Hoy los tres poderes de nuestro Estado celebramos esta sesión solemne, conscientes de que hay mucho por hacer, que la fuerza es hacia arriba y que los retos son grandes. Pero también estamos ciertos que la política es la vía para fortalecer la democracia. La política entendida como el lugar de diálogo y la confrontación de ideas en una búsqueda incansable del bien común. La política como el espacio donde debemos de entender que quien no está de acuerdo con nosotros puede ser un atrasaje, pero jamás un enemigo. Aquí estamos para honrar la palabra que empeñamos cuando nos comprometimos con todos ustedes. Y a propósito de honor, hay alguien aquí en Santa que obligadamente le tenemos que rendir todos los honros. A alguien silencioso, a alguien molesto, un trabajador incansable que no tiene nombre propio, a alguien que picando fría de las grandes generaciones ha sacado adelante a su familia. Sí amigos, ese es el nivel. Gracias a él estamos aquí. Si alguien descubrió la beta, alguien tenía que producir la riqueza. Primero limpios, y luego esclavos, y luego floros. Hasta llegar a esos hombres, a quienes con toda seguridad muchos de ustedes recuerdan desde su infancia, que salían en la balutada con su luchera, en su casco, salían a tomar el camión y regresaban a las 5 de la tarde a tratar de cenar con su familia. Un sentido de homenaje a todos los mineros, a los que yo se fueron y a los que están aquí. La beta se quede, y estoy segura que cuando la beta se agote, su mineral en Santa Barra la bendita, la beta seguirá produciendo. Seguirá produciendo gente trabajadora, gente de bien, gente como ustedes, que nos ha enseñado que en la vida para salir adelante hay que picar piedra. Muchísimas gracias y muchísimas felicidades a Santa Bárbara hoy en su 450 aniversario. Gracias. 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 En 1586, el visitario de la provincia se congregó alrededor de un nuevo real de Minas, llamado Todos Santos, cerca de Cordero, Chihuahua, donde hoy subsisten las bueyas de un poblado, de una fundición con sus braceros, una gloria aterrada, y los basamentos de antiguas casas que todavía hace unos años eran homicidios. También se conserva un panteón cercano con tumbas del siglo XIX. Pero la monarza de todos santos, al igual que la de las minas de Santa Bárbara, fue muy corta. Los indios rebeldes impedían la circulación de los carros que llevaban mercancías, las cuales intercambiaban por plata. No dejaban tampoco que se transportara el flojo y el carbón necesarios para el beneficio del mitad. Pronto se acabaron los bosques de vecinos y desquites que se utilizaban para hacer carbón, como sucedieron todos los reales en Minas de la época colonial. Los españoles tuvieron que resignarse a trabajar en la tierra y guiar al ganado. Quedan hoy todavía minas de haciendas que se miraban en el siglo XVI, como San Pedro de la Ciénaga de Cienceros, Vasequillo, San Rigonio o Camatillo. Hacia el 1590 fueron trasladados a la nación franciscana de San Bartolomé, indios mexicanos que provenían del centro de la Nueva España, para instruir a los ponchos y pepehuales el arte de la arquitectura. Para entonces, ya no había actividad nubiera en la provincia de Santa Bárbara, y la villa se encontraba prácticamente despoblada. Los conquistadores se envían con la esperanza de descubrir el Nuevo México. De la provincia de Santa Bárbara, salieron varias expediciones en 1581, en 1582 y de nuevo en 1598. Esta última expedición, encabezada por Juan Peñate, salió de Zacatecas, y tuvo como objetivo fundar el reino del Nuevo México. Parte del vecindario de la provincia de Santa Bárbara se unió a la tropa, y la huelga del fluido estuvo a punto de despoblarse. A principios del siglo XVII, muchos hombres que habían ido al Nuevo México, volvieron a la provincia de Santa Bárbara, donde se establecieron en las cercanías de San Bartolomé. La fundación de un reino llamado de Nuevo México, a más de 700 kilómetros hacia el norte, que carecía de riquezas minerales, marcó para la mayoría de los españoles el fin de la búsqueda de un único territorio. La creación de la villa de Santa Bárbara se debió también a esa leyenda que había estimulado la conquista del 71 Nuevo Hispano. Su ocaso, conllevó al poblamiento definitivo de la región que pertenece ahora al sur del estado de Chihuahua y el norte del Lago. Con Santa Bárbara también nació la colonización española entre el Naza y el Pocho. La villa siguió dando su nombre a toda esa provincia, hasta el México independiente. Amén. 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 Muy buenos días, damas y caballeros. El día de hoy, 21 de julio de 2017, el Honorable Congreso del Estado de Chihuahua celebra una sesión sonente para conmemorar los 450 años de la abundación de Santa Barbara, la ciudad más contigo del Estado, una de las historias de Chihuahua. Quiero agradecer este gesto de reconocimiento a la historia de cuatro siglos y medio de esta ciudad, con que el Honorable Congreso del Estado nos distingue el día de hoy, y reitero la gratitud del pueblo y del gobierno de Santa Barbara, a la diputada Blanca Meña Gámez Gutiérrez, presidenta del Congreso, y a las señoras diputadas y señores diputados presentes. Respetuosamente saludo y agradezco la presencia del licenciado Bruno César Jiménez Castro, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, y de los señores magistrados presentes. Y con el respeto, afecto y admiración de siempre, saludo a nuestro amigo, el Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, el licenciado Gabriel Corrado, agradeciéndole las atenciones que tienen con este rincón de Chihuahua, repleto de historia y tradición, lleno de ansias, de progreso y de sabiduría. Por su presencia el día de hoy, por 450 años de historia y tradición, por el valor, trabajo y vitalidad de nuestra gente, Santa Bárbara es el día de hoy, capital del Estado de Chihuahua. Saludo también y afectuosamente a los alcaldes presentes, a los representantes del Ejército Mexicano, a cada uno de los invitados especiales, y a los habitantes de mi querida ciudad, por quienes siento un afecto entre ellos. Este año, Santa Bárbara cumple sus primeros 450 años de vida, una vida que tiene su origen y permanencia en las entrañas mismas de la tierra, y que generosamente ha mandado a la ciudad, al Estado y a la Nación, riquezas mineras sin igual. Nos encontramos en un momento histórico dentro de la vida de nuestra ciudad, que corresponde al de la conmemoración por el descubrimiento de las minas, poblamiento y fundación, de lo que aún por hoy se alza como el primer asentamiento colonial dentro del actual Estado de Chihuahua, Santa Bárbara. Es decir, un periodo fundacional que abarca situaciones, personajes y hechos que se fueron sucediendo en un devenido histórico, que adquiere para nuestra ciudad una relevancia actual de trascendencia internacional. Sabemos que los primeros pobladores de estas tierras fueron personas desconocidas que vinieron a invitar estas tierras por su cuenta, sin que ninguna autoridad les incomentar esta misión. No se conservan los nombres, con excepción de Juan de la Parra, de quien se dijo después que fue el descubridor de las minas. La primera expedición oficial data de 1563, cuando Francisco de Ibarra, desde Durango, que pasa a ser la capitán oficial de la Nueva Vizcaya, manda tropas para que los poblados pueblen por sus familias la región de Viroconso, bajo el mando de Alfonso T-92. Atraídos por la alta densidad de niños, que representaban una mano de obra potencial, los primeros pobladores se asentaron probablemente en el transcurso del año siguiente, en la comarca que se llamaría después la provincia de Santa Bárbara. Pero a la zona se les fueca en 1565, al levantarse a los numerosos idios en contra de los invasores europeos y sus aliados idios del centro de la Nascar. El poblamiento definitivo de la provincia de Santa Bárbara se llevó a cabo en 1567, con una nueva expedición enviada por Francisco de Ibarra, esta vez al mando del capitán Rodrigo de Río de López. Después de 450 años de que tuvieron lugar estos hechos, llenos a su vez de historia, arte y cultura, nos corresponde llevar a cabo las acciones necesarias para que Santa Bárbara obtenga el reconocimiento histórico que le corresponde como la ciudad más antigua del estado de Chihuahua y para que su participación y trascendencia en la denominada ruta de Ibarra y la conquista de Nuevo México sea realmente valorada, difundida y apreciada por propios y extraños, especialmente nuestros niños y jóvenes. En 1967, al celebrarse el cuarto centenario de la fundación de nuestra ciudad, fue creado el escudo con el que nos hemos identificado a lo largo de estos 50 años. Por el acuerdo del capítulo número 132, tomado la sesión ordinaria número 23, de fecha 13 de julio de 2017, y por unanimidad del honorable invitamiento, se acordó unificar este emblema para incorporar el año de la celebración del 450 aniversario, conservando inamovibles el resto de los elementos. Las cinco montañas estilizadas, es decir, la sierra, que adorna la panorámica de Santa Bárbara con su cielo inmensamente azul y sus nubes de agua bien hecha. Los castillos de la mina del agua y de Colotes, que señorean la trabajadora ciudad, una sencilla perspectiva de su calle principal, con las figuras sobresalientes de la parroquia y de febrero, las picas indispensables para el ganducino y representativas de ocho de sus minas más famosas, de Colotes, Mina del Agua, Selbovedad, Coyotes, Alejandría, Cobrisa, Clarines y La Paz, y el lema que ha distinguido a esta ciudad, valor, trabajo y hospitalidad. Desde que don Rodrigo, río de los hijos de Puebla, juntará la ciudad en 1587, este pedazo de patria ha acogido y brindado hijos distinguidos a la nación y al mundo. Es por ello, en esta sesión solemne, la primera que el honorable Congreso del Estado ha determinado celebrar en esta ciudad, quiero hacer mención de ellos y de sus nombres. Juan de la Parra, minero. Juan de la Iante, adelantado. Maximino Moreira Portena, inmigrante español. José Santos Esparza Muñoz, alcalde. Alfredo Alvarado Gutiérrez, predífero. Lorenzo Oropeza Reyes, vive sindical. Roberto Acosta Salcedo, jefe de Correo. Simón Morales Moreno, artesano. Asunción Salinas Barraza, maestro. Pío Díaz Martínez, médico. Viborio Benérez Esparza, deportista preolímpico. Ezequiel Pertugo Gaitán, minero. Jesucita López de Pérez, enfermera. Chantal Cranosel Valé, historiador. Y Jerónimo Ramos Aspargo, político, entre muchos otros. Ellos han distinguido en el servicio, representación y proyección de nuestra comunidad en sus diferentes ámbitos. Y queda para siempre en la memoria de esta ciudad. Gracias a su labor, muchas veces callada, pero constante, paciente y éticas, han compartido la capacidad de iluminar, motivar y transformar el espacio que los rodea e invariablemente hacer de sus semigrantes mejores personas. Han sido el más claro ejemplo de la entrega mundial, el sublime ideal de la patria, una patria que necesita mejores hijos y mejores ciudadanos. Esta ciudad, a su vez, en continuo y constante cambio, desea explotar su potencial turístico y su riqueza histórica y cultural a través de la unión de voluntades entre los diferentes niveles de gobierno y la comunidad. Habremos de lograr un futuro más próspero para la ciudad más antigua del Estado de Chihuahua si recuperamos la confianza de los ciudadanos a través de la honestidad, la responsabilidad y la vocación de servicio. Y toda vez que nos mantengamos unidos en la lucha por los ideales de solidaridad, subsidiariedad y desarrollo. Cuando alcancemos la satisfacción que brinda el servicio auténtico y lejos de preocuparnos por nosotros mismos, nos ocupemos de los demás, habremos descubierto, al fin, que el éxito es un viaje por la vida, no un destino. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Ciudadanas, diputadas y diputados del Congreso de Chihuahua, diputada Blanca Gámez Gutiérrez, presidenta del Honorable Congreso del Estado, magistrado Julio César Jiménez Castro, presidente del Tribunal Superior de Justicia de nuestro Estado, diputado, presidente de Santa Bárbara, diputada de Anacaíra Velázquez por este vigésimo primer distrito al Congreso local, alcaldes que nos acompañan, Distinguidos ciudadanos, Distinguidos ciudadanos, Distinguidas ciudadanas de Santa Bárbara, distinguidos ciudadanos, estábados, tenemos que estar aquí, en esta ocasión tan especial, en que podemos conmemorar a este bello municipio que ocupa un lugar tan especial, dentro de la historia de Montaguay, pues es el asentamiento hispano más antiguo en ser fundado dentro de las inmediaciones del Estado con sus ahora 450 años de existencia. Después, ni más ni menos, este tirón chihuahuense cuna de la historia de nuestra entidad, lugar donde se forjó el destino y prosperidad de nuestro Estado. Eventos como el de hoy, se hacen necesarios en momentos en que recordar nuestros orígenes nos anima a visualizar dónde estamos, a dónde vamos como Estado y cuál es el legado que queremos dejar a las siguientes generaciones. Revisar nuestros orígenes nos permite identificarnos todas y todos como chihuahuenses por encima de colores partidistas. Nos invita a colocar por encima de intereses particulares, grupales o partidarios el interés público para construir el bien común, que no es otra cosa que ese conjunto de condiciones materiales y espirituales que permiten a una persona desarrollarse en la comunidad. Las propuestas que enviamos al Congreso desde el Ejecutivo son precisamente para esto, para dejar un mejor legado y mejores condiciones a los que vienen. Por eso ahora que se reúne el Congreso del Estado en Santa Bárbara, tomo la oportunidad para volver a invitar a todos los actores políticos a recordar nuestros orígenes como Estado y a rescatar el espíritu de cooperación que permitió a nuestros antepasados consolidar nuestro amado chihuahua. Los orígenes de Santa Bárbara se remontan al año de 1564, cuando los casimientos de plata fueron descubiertos en las sierras de los alrededores por exploradores españoles dirigidos por Francisco de Ibarra. La expedición de Ibarra tenía como objetivo localizar las legendarias ciudades de Síbola y Quibira, y aunque no lo lograron encontrar vestidos construidos de oro, descubrieron minas de plata en las montañas del Valle de Marrán. Como bien sabemos, la fundación del poblado se realizó por parte de don Rodrigo de Duría de Rosa y Rodríguez de Bordecuela, y en el 1567 arribó con un regimiento de soldados y colonos con órdenes de juntar un asentamiento que recibiría el nombre de Santa Bárbara, destinado a ser una comunidad minera. La fundación de Santa Bárbara fue de suma importancia para nuestra historia, pues fue gracias a su existencia que se creó la ruta que incluso hoy en día resulta decisiva, pues impulsó el comercio y la unidad con Zacatecas, Durango y, por supuesto, la ciudad de México. Desde entonces nuestra tierra se ha inclinado a establecer acuerdos entre diferentes actores para sumar esfuerzos plurales e incluso con ideologías e intereses diversos, pero siempre en la búsqueda de mejores condiciones para los habitantes de Chihuahua. Santa Bárbara no solo fue un importante yacimiento minero en el sur del Estado, sino que representó un puente entre el norte y el sur de la nación, además que facilitó la conquista del resto del territorio septentrional de México, incluidos los territorios analizados por los Estados Unidos en la invasión norteamericana. Santa Bárbara fue de vital importancia para la posterior fundación del Estado de Chihuahua, pues permitió abrir el camino para poblar las inóspitas regiones desérticas del norte del país, que si bien eran inclementes, resultaban de suma importancia para la economía nacional gracias a la existencia de considerables yacimientos minerares de oro y plata. Además, gracias a la extensión de planicias, se favoreció la industria ganadera en el Estado. Como ya lo he dicho, Santa Bárbara no solo es el municipio más antiguo de Chihuahua, es también el origenismo de la historia de Chihuahua como la conocemos hoy en día. Es por ello que me congratula estar aquí acompañando al Ayuntamiento, al Congreso del Estado, al Poder Judicial. Y me gustaría que tomemos esta ocasión como una oportunidad para lograr y discutir la historia de esta tierra, así como sus grandes aportes para la conformación de nuestro Estado. Me parece fundamental en el camino reconocer la valentía de sus primeros pobladores y recordar que nuestra historia como chihuahuenses se ha forjado con base en entrega y trabajo. Es justo este estilo de entrega y de trabajo el que debemos mantener, el que los fundadores de esta tierra nos dejaron en la búsqueda del bienestar de las y los chihuahuenses. Hoy, las condiciones de nuestra entidad nos demandan responsabilidad y compromiso, de modo que como en ese entonces, con esfuerzo, convicción, altura de miras, sentemos las pasas para un futuro mejor. Felicidades, pues, a Santa Bárbara y a sus pobladores. Tomemos este aniversario como un momento idóneo para esforzarnos en preservar su historia y transmitirla a las nuevas generaciones. Por sus primeros 450 años, felicidades a los Santa Barbarinos. Gracias, señor Bocajero, por sus anotinas caballos. A continuación, felicito a los ciudadanos, diputados, diputados, autoridades y de las personas que nos acompañan, ponerse de pie para conseguir reentonar el libro del estado. Atención, escorta. Paso reboblado. ¡Piado! Formar el contacto alto. ¡Piado! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!